Música Desde Carnaval de Morón estamos de vuelta Venimos en un nuevo formato, el podcast, a ver cómo funciona esta vía Y queremos, pues, el equipo de Carnaval de Morón queremos hacernos eco de la situación que está viviendo el Carnaval Y aportar todo lo que vayamos pudiendo Entonces estamos aquí Samuel Gallardo, Ángel Bautista, Ricardo Oliva y un servidor, Álvaro Valiente Bueno, ¿cómo estáis? Bueno, primero buenas tardes, bien, aquí a ver, a probar este nuevo modo de intentar comunicarnos con la gente Y a ver si nos escucha Bueno, tampoco pida, vamos a hacerlo y a ver cómo funciona Seguro que sí, con la capacidad comunicativa que tenemos Modestia, modestia aparte Bueno, señores, ¿qué nos está pasando en el Carnaval? ¿De dónde viene, de dónde viene, de dónde podemos partir el origen de la situación que hay ahora mismo Comunicativa y en todos los aspectos en el Carnaval de Morón? Bueno, antes de entrar incluso en materia, podríamos poner en situación de lo que está pasando Que de repente nos hemos empezado a encontrar varios comunicados en las redes sociales Claro, que el que nos ha puesto en esto está diciendo, chau, ¿qué está pasando entre los Carnavaleros? Carnaval, FEPA, Ayuntamiento, Comparsa, Sirigota, Agrupaciones, Peña, ¿qué pasa aquí? Nos hemos encontrado eso, por los últimos días en las redes sociales, varios comunicados y demás Yo creo que podríamos desgranar un poco, por lo menos los documentos claves y los puntos claves Tanto de un comunicado de una parte como de otra, porque había comunicado por muchas vías Había comunicado por parte de la FEPA, había comunicado por parte de agrupaciones Había comunicado por parte de Peña y agrupaciones en conjunto Yo creo que podríamos dar unos cuantos puntos claves Sí, sobre todo que la gente que siga por redes sociales y demás el Carnaval, desde Carnaval No se ha enterado de nada hasta que ha visto este comunicado Que empezaron alrededor de feria, ¿no? El primer comunicado que yo creo que podríamos partir, por lo menos ahora mismo Por un poco contextualizarnos Sale el 23 de septiembre, ¿no? Creo que es la semana justamente después de feria Hay una comunicación oficial de la FEPA, de la directiva actual O por lo menos la que hasta ahora conocemos Y el concejal, el delegado de Cultura, todos los cargos que tiene, ¿no? Y Carnaval, Fonsoluna Ese día 23, ¿qué ocurre? Pues que se anuncian las fechas oficiales del Carnaval Eso es correcto Estaba previsto el 12 de septiembre concretamente La FEPA lanzó un comunicado, eso fue el jueves de feria Degradando un poco las intenciones de cara al próximo Carnaval y demás Y convocando una rueda de presa para el día 24 Que finalmente puedo adaptarnos al día 23 Se hizo un día antes Esto ya es un pequeño mati que quiero añadir yo Que normalmente siempre nos envían todas las comunicaciones La FEPA siempre a la página buena Me han dado todos los comunicados y demás Convocándonos para cada vez que querían anunciar algo Y casualmente esta rueda de prensa que estaba convocada para el 24 Pues no nos llegó a la convocatoria Y se la adelantaron al día 23 Y nos la encontramos directamente por parte de otros compañeros de otros medios Pero que no llegamos a conocer Que se ha adelantado un día Sí, bueno Y posterior a eso Bueno, eso crea bastante revuelo Porque no se consultó de ninguna de las maneras Ni a peñas, ni a agrupaciones, ni a nadie Como bueno, tradicionalmente la FEPA había estado haciendo Haciendo asambleas y haciendo votaciones con respecto a la fecha Y de ahí Digamos Ese fue el detonante un poco Para que el día 27 de septiembre Si más no recuerdo Hay una desvinculación Por parte de tres operaciones Una de ellas la antigua Bueno, lo que fue el año pasado La muralla Otra la que fue el año pasado Molonería Y la Chilimurga Que el año pasado fue Los Bellos Durmientes Empezó la muralla La comparsa de Samuel Empezó Y posteriormente En días posteriores Ahora mismo no recuerdo El día exacto Pero de cada una Pero en días posteriores Fue, digamos, en cadena Bueno, yo creo que tenemos que aprovechar La oportunidad que tenemos De que esté el autor De una de las agrupaciones Que primeramente Se Se Desvincula Y bueno Que puedas aclararlo Que por lo menos el aficionado Sepa de primera mano Por qué ocurre esta situación Bueno, no quiero hacer yo tampoco Otra vez Eco de lo que ya anunciamos Pero que Bueno Nos desvinculamos Porque entre todos Los componentes de la agrupación Estamos desencantados Como está Llevando esto La FEPAR No Nos gusta Como la manera de actuar No se está dando voz A la Ni agrupación Ni peña No se hace asamblea No se hace asamblea general Que se suele hacer Y Ya llevamos Un tiempo Aguantando Y creemos que Que es conveniente Anunciarlo ya Ya está No hay más No quiero darle mucho más Bombos A nivel de agrupación Porque Al final Nosotros lo que Queremos Es Sacar la agrupación Adelante Cantar lo que tengamos Que cantar en febrero Y Que nada nos impida Hacer Claro Lo que pasa es que Yo creo que Esto es complicado De cara a la persona Que esté escuchando Porque Recapitulando Hasta donde estamos Ahora mismo El día 23 Hay un anuncio oficial De la directiva De la FEPAR Y del Concejal De la fecha del carnaval El día 27 Hay una desvinculación Por parte De tu agrupación Después se añade La niña del rancho Y La Chirimurga Los vellos durmientes Y Acto seguido Hay otro comunicado ¿No? Ricardo ¿No puedes decir Richard? Richard La formalidad No, Ricardo Pues Si mal no recuerdo Después de De estos Comunicados De varias De las agrupaciones Que habéis comentado Pues Ya Nos tenemos que ir Al 7 de octubre Que es cuando Nos encontramos Con un comunicado De Bueno Antes incluso De meternos en esto Del comunicado ¿Qué es lo que Que es lo que Decíais En el comunicado Más o menos De ganar así Por encima No es por darle Más bombo Ni así No Para que la gente Que está entrando Ahora que se entere Más o menos No lo tengo delante Y bueno Hombre Vamos Que Que nos gustaba La deriva autoritaria Que estaba tomando La FEPAR Y que Que el concejal Dos reuniones Que hemos tenido Con el ayuntamiento Con el alcalde No se ha presentado No sé bien Si porque El alcalde No lo ha dejado O el no querido Pero No se presentó Entonces Ante esta falta De respeto O de consideración A la comparsa Pues decidimos salir Ya Ya vamos Esto Hemos seguido teniendo Un reunión En las agrupaciones En las peñas Entonces Sabíamos que Había más agrupaciones De nuestro lado Pero nosotros Quisimos dar ese paso Individualmente Vale Vale Perfecto Entonces continuamos Bueno Vamos al comunicado Del 7 de octubre Ya unos días después De esos comunicados Independientes De las agrupaciones Ese día 7 Fue cuando llegó Un comunicado De la FEPAR En el que Respondían La verdad Que bastante Dajantemente De ciertas Acusaciones De las que ellos Dicen Que no Que no Son reales Por ejemplo Desmintiendo Que los responsables De la FEPAR Son ilegales No sé Puedo decir Que son ilegales Vamos por el cumplimiento Del requisito De los estatutos Y demás Pero bueno Entran ahí En unos temas El primer tema En el que entran Es Lo de que son Que se ha dicho Que son Solo dos Pero Hay tres En la Yo creo que Esto hay que aclararlo Pero más adelante Esos son temas En los que hay que entrar Ya en A remontarse A los inicios De la FEPAR De las estatutarias Porque nada Y demás Lo curioso Es que Responden a cosas Que a lo mejor Se han dicho Por detrás Pero en ningún momento Decimos en el comunicado Claro Ahí es donde yo Quería llegar Incluso Amenazando Entre comillas Lo de amenazar Que van a usar No sé si Algo como Equipo jurídico Asesores legales Que incluso Que podrían Demandarnos Por Por calumnia Es que no va a poner calumnia No sé si salen En ese comunicado En uno anterior Que ya Salió Posterior Pero Emplean La palabra Equipo jurídico Y que cualquier persona Con intención Dolosa Creo que dicen Acabará Un poco más Enrugado Bueno Yo no creo que No En ningún momento Se les ha Se les ha Infrutado Ni Ni dicho Ninguna Nada denunciable Vamos Entonces El día 7 El 7 de octubre Obtenemos Un comunicado En respuesta A esas tres agrupaciones Que se desvinculan En principio De la FEPA Y plantean Este Tratando de desmentir Lo que Estas agrupaciones Proponen Y De ahí Tenemos que tratar Tenemos que llegar A Un comunicado Que se produce El día 21 de octubre En el que El 75% De las agrupaciones Del carnaval 2024 Y tres De las cuatro peñas Activas ahora mismo En el carnaval De Morón Se desvinculan De La fiesta Ese es el panorama De la fiesta Organizada Por la FEPA Bueno Del programa oficial De la oficialidad Digamos Del programa oficial Que no confundir a la gente De que no va a haber carnaval Y que no se va a participar Ni mucho menos ¿Cómo Las agrupaciones Pregunto ¿Cómo las agrupaciones Y las peñas Han llegado hasta este punto De organizativo Para un comunicado? También decir Que antes De este último Comunicado De peñas y agrupaciones La FEPA Hizo como un intento De reunirse Con las peñas Y Se reunieron Con alguna de ellas Y Claro Seguimos en la misma Si las peñas No se sienten Representadas O por eso Han lanzado Este comunicado Que el comunicado Básicamente dice Lo que dijo el mío De mi comparsa Yo creo que apunta A varias cuestiones Porque yo creo Que un punto importante Es Creo que un punto importante Del comunicado Que lanzan Todas las agrupaciones Es La responsabilidad En última instancia Que hay política Que el alcalde Y el concejal Son los máximos responsables De que esta situación Estén donde están Hombre Yo creo que también Aparte de eso Hay varios puntos Que yo creo que deberíamos De desgranar Porque también Deberíamos ir remontando Poco a poco Tirando el drenilo Hacia más atrás Porque esto también Nace Esta incomodidad Va Aparte de que Se va fraguando En el tiempo Un punto de ruptura Digamos Es que Llegamos a septiembre Y no se ha convocado Ni una asamblea Ni se han rendido cuentas Del carnaval anterior Ni se ha dado Ningún tipo de explicación Del carnaval anterior Se está pensando ya En el carnaval 2025 Que está muy bien Pero no se ha cerrado Digamos Entre comillas El carnaval 2024 Entonces La gente tampoco Popularmente No se está Atendiendo a una demanda Que es que Queremos que O quieren Las agrupaciones Y las peñas Que estamos Apoyando De su comunicado Vamos Hablo en primera persona Porque yo Pertenezco a una de ellas Entonces Quieren una Responsabilidad Y una respuesta Acerca de Qué pasó el carnaval Pasado Las cuentas Que se rindieron No por desconfianza Ni por ningún Motivo de esto Sino porque Tradicionalmente Se han rendido cuentas Y se ha hecho Una asamblea general Sobre el devenir Del carnaval anterior Bueno yo creo que Una cosa que es importante Es que Acá El carnaval Es un círculo pequeño En el que todos Nos conocemos Y todos somos parte De todo El que no es parte De una agrupación Es de una peña El que no es de una peña Es de la página web Entonces Yo creo que Lo importante es saber Y en poder hacer eco Con estas conversaciones Que podamos plantear Cómo se ha llegado A esta situación Bueno yo creo que Llegado a este punto Lo interesante ahora mismo Es Clarificar Qué es esto De la FEPA El organismo Que gestiona Ahora mismo El carnaval ¿Qué es? Richard ¿Qué es la FEPA? La FEPA Es un organismo Que Se crea Inicialmente Yo creo que Al final viene Como una especie De descontento Con la gestión Por parte del ayuntamiento De cómo organiza El carnaval Creo que De ahí es como nace Es una Es una Sí Bueno Antiguamente Estaba la fundación De carnaval Que eran Los carnavaleros ¿No? Era una situación Que estaban los carnavaleros Partidos políticos Asociaciones de vecinos Y Y luego Sí que nace Bueno Se No me acuerdo Desapareció Bueno Nace en realidad Por una ruptura Con la Con el ayuntamiento Nace como consecuencia De una ruptura Claro Terminó la fundación Se disolvió la fundación Los lleva al ayuntamiento Y como una ruptura Del ayuntamiento Se creó Los FEPA Por los carnavaleros De ruptura El carnaval Tiene Tiene historia Sí Claro Yo creo que es importante Que conceptualicemos Una vez sabido Que la La FEPA Es el instrumento Digamos Organizativo De la fiesta Que funcionamiento Ha tenido La FEPA ¿No? Que funcionamiento Ha tenido Hombre yo creo Que la FEPA Se puede hablar Principalmente Tiene un carácter Asambleario Eso es indiscutible Desde su inicio Desde su origen Lo ha tenido Yo creo que Es un órgano Que nace Para Escuchar Y hacer Lo que Digamos Entre comillas Lo que digan O lo que voten A Educaciones y Peñas Digamos No es una fundación Porque la fundación Murió Pero en la fundación Había más actores Como actores políticos Había asociaciones De vecinos No sé si Algún colectivo Esto nace solamente Para responder A las demandas De una De agrupaciones Y de Peñas He hecho también Que lo desencadena Que hubo un año Todos acordaréis Del pregón de pregoneros Porque el ayuntamiento Muchamente el año anterior Al nacimiento de la FEPA Exactamente No fue con ser 2015 2015 El primer año De FEPA Es cuando da Antonio El pregón Correcto Claro Por una ruptura Porque el ayuntamiento Digamos que no se digna Siquiera A buscar Un pregonero Entonces La FEPA Nace Como una asociación Asamblearia Como ya he dicho Donde engloba A agrupaciones Y a peñas Las agrupaciones Y las peñas Votan sobre Ciertos Actos Digamos Como fechas De carnaval Tal ni nada No sé si A ver más Si Es meramente Un instrumento Organizador En el que Entre todos Estos colectivos Carnavaleros Participantes Activos de la fiesta Tanto agrupaciones Como peñas Como disuajes Intentan Esa organización En común Decidirla Entre todos Lo que se quiere Lo que se quiere hacer Al final Tenemos que decir Claro que al final Eran Cinco o seis cosas Que era elegir Dispegoneros Elegir La insignia de oro Elegir Donde sale Donde es la taganina Que eso fue un cambio La fecha La fecha Claro Ahora hablaremos De la fecha El tema Es controvertido Claro Pero el espíritu importante Que tiene la FEPA A la hora de organizar Que ojo Lo de la taganina Es muy importante Porque fue un cambio Que introduce la FEPA La taganina rotatoria En realidad Bueno Hay una participación Digamos A través de representantes Y que antes Eran los caños siempre Es una fecha Que se creó En los caños Y se quise hacer Por cada barrio Cada año Fue un buen barrio Aunque en realidad Tampoco ha ido Nunca a todos los barrios Y ha repetido Pero bueno Ya eso es otra cosa Es una parte Entonces La FEPA Hemos dicho Nace en el 2016 2015 2016 Para organizar El canal 2016 Pero Habio ¿Cuántas juntas directivas? Tres ¿No? Sí O cuatro En realidad Bueno Entrante y saliente Habio miembros Creo que tres Pero claro Con miembros Con miembros Oscilantes Pero bueno La actual junta directiva Sí es un cambio significativo Hay una salida Total De miembros ¿No? A excepción de Luis El presidente Que estaba En la anterior Junta directiva ¿No? Y Antonio Que estuvo en una Anterior Antonio García No justo en la Inmediatamente anterior Pero sí Estuvo unos años antes Vale Ellos entran ¿Cuándo? 2023 Marzo Marzo 2023 Y es 2024 El primer carnaval Que gestionan Como directiva Y ahí ocurre Una gran ruptura O un gran problema Digamos Que no se llega a materializar Una ruptura Pero ¿Qué ocurre? Que es El no decidir Colectivamente Las fechas del carnaval ¿No? Sí Vamos Decidimos Tirar para adelante No hubo una ruptura Como ha habido A lo mejor este año Pero Tensiones Hubo mucha tensión Porque claro No se votó No se llevó a votación Como se hizo Otros años En la fecha del carnaval Aparte Teniendo en cuenta Que también Se redujo Uno Significativamente La amplitud Del carnaval Porque Digamos que Más o menos Duraba unas 3 semanas Y se reduce A 2 semanas 10 días Básicamente También eso Que el carnaval Durase 3 semanas Bueno Que 3 semanas Es una Yo creo que La clave era 3 fines de semana Diferenciar Un fin de semana Para el pasacalle Y otro Para el pasacalle De agrupaciones De calle De cante en la calle Yo creo que la diferencia Porque al final Siempre han sido 3 fines de semana Porque luego Te metes Los festivales de peña O siempre se ha hecho Algún acto Que al final Son 3 fines de semana Quieren llamarlo 2 semanas A otra Al final Es diferenciar La calle De las agrupaciones Del pasacalle Del pasacalle Entonces Esto ocurre El año pasado Hay una reducción De las fechas Del carnaval Volviendo al formato Anterior a la FEPA Y No se eligen Democráticamente Las fechas Es así Correcto Esa es un buen resumen Y lanzo una pregunta ¿Hasta qué punto Hay responsabilidad O bueno Es esta junta directiva La que lleva a cabo esto Porque también Ha coincidido Con un nuevo Concejal Y delegado De carnaval Decíamos entonces Que la coincidencia De una nueva Directiva En la FEPA De un problema Democrático De funcionamiento En la elección De la fecha Ha coincidido Directamente Con La llegada También Política De un nuevo Delegado de cultura En este caso Alfonso Luna Entonces Que Alfonso Luna Haya llegado Y que Todo esto Se haya También coincidido Con que ha pasado ¿Qué responsabilidad Tiene el ayuntamiento? Pregunto ¿Qué responsabilidad Tiene el ayuntamiento En lo que está pasando El carnaval? Hombre Yo creo que Hay que hablar Un poco también A que pone la gente En contexto Que el ayuntamiento Tiene firmado Un convenio con la FEPA Un convenio anual En el que Delega en la FEPA La gestión del carnaval Pero que Se especifica Tácitamente Que el ayuntamiento Es el responsable Último De la gestión del carnaval Entonces yo creo que El ayuntamiento Históricamente Ha utilizado De escudo A la FEPA Pero que el ayuntamiento Tiene gran parte De responsabilidad En hecho Porque al fin y al cabo Es el organismo público Que lo debe gestionar Vamos ya ha hecho De momento Opiniones personales ¿No? Porque Alfonso Tanto Como el ayuntamiento Ha decidido Apoyar a la FEPA Según él Porque tiene el convenio Pero no está viendo Que no están representando Las agrupaciones Y peñas Que es como Creo la FEPA Entonces Lo está utilizando Un poco Para Yo creo que Para Para Hacer lo que La FEPA Perdón Lo que el ayuntamiento Quiere ¿No? Como el tema De las fechas Yo creo que Está utilizando Y está imponiendo Sus fechas Y la FEPA Está dando Su consentimiento ¿No? No sé ¿Qué opináis Están? Hombre Yo creo En mi opinión De lo que está pasando Creo que El responsable Directo De lo que está Acorriendo Ahora mismo En el carnaval Es por un lado El alcalde Juanma Rodríguez Y por supuesto El principal responsable Alfonso Luna Porque Yo creo que Hay un acontecimiento Que no se puede olvidar Y es que Todas las agrupaciones Que son el 75% De las agrupaciones Que firmaron El convenio Perdón Que han firmado Este último Comunicado En el que se desvinculan De la FEPA Y tres De las cuatro Peña activa Pidieron una reunión Con el alcalde Que el alcalde asistió Que había dos reuniones Y en dos reuniones Que se va a tratar El problema que hay Ahora mismo Que se ha tratado En el que Las agrupaciones Y las peñas Han mostrado Su desconformidad Con el funcionamiento De su órgano representativo Y que el concejal No haya ido Es una dejación De funciones Es que Alfonso Luna Cobra un salario público Cobra dinero público Para organizar El carnaval Entonces Él es el responsable De que esta situación Hice así Él y el alcalde Es mi opinión Es que Tu opinión Yo creo que es la de Cualquier persona Que esté un poquito En el contexto De lo que está pasando ¿No? Además de Otros temas Que están ocurriendo Que al final Tiene bastante responsabilidad Este hombre Entre otras cosas El tema de los Locales de ensayo Estamos a finales de octubre Y las agrupaciones Todavía no saben No tienen locales No tienen locales de ensayo No había comunicación Por parte de la FEPAN Y por el ayuntamiento De Oye necesitar el local Ese este año No ha ocurrido Son varias agrupaciones Que no tienen Y no se pregunta No se pregunta Alfonso Luna Porque él está En el ayuntamiento A patrimonio Ni a nadie Oye Aquí no había petición De locales Esa pregunta no está Hablando claro Alfonso Luna Vive al lado de la plaza Y Alfonso Luna Ha dicho Que tranquilo estoy este año Que no hay ruido aquí Ha dicho un montón de años Que quería echar las agrupaciones Fuera de ahí Pero que No se ha preocupado Por buscar otro sitio Es decir Quería echarlo de ahí Pero este año es brutal Es que no Ni la FEPAN Ni él Han dicho nada Sobre los locales Yo creo que Aparte de eso Ha dicho más cosas Porque en este mismo medio Dijo en una entrevista Que se le hizo Con el cargo recién cogido Digamos Se le hizo una entrevista Y dio varias píldoras Sobre lo que ha pasado En este carnaval Las fechas se han recortado Porque él Dejó caer Dejó entrever Que las fechas Eran demasiado tensas Porque no se cubrían los actos En fin Su opinión y su idea Este año se han recortado las fechas También dejó caer Que había actos Como que Estaban digamos Forzosos Impuestos en el calendario Como era el pregonero juvenil Que tampoco ha habido Este año El pregonero juvenil Entonces yo creo que El concejal Ha ido soltando Poquito a poco Todo lo que Está sucediendo Curiosamente Se escuda en que Lo está haciendo la FEPA Pero vamos Yo creo que es bastante claro Que está teniendo Una gran influencia ¿No? Creo que Todo esto que estamos diciendo Es un resumen Bastante Escuesto Escuesto Pero muy concreto De que al final Este hombre Tiene bastante culpa De todo lo que está ocurriendo Porque está apoyando A un organismo Que no representa La mayoría De algo que Al menos Al menos Vale que La FEPA Se ha escudado En varias ocasiones Que la mayoría No son Tres de cuatro peñas Y el 75% De las agrupaciones De la anterior Está claro que Hay más participación Del carnaval Y que el carnaval Es más que las agrupaciones Y las peñas Pero El no tener en cuenta El 75% De las agrupaciones Del año 2024 Y Las tres de cuatro peñas En activo A fecha de octubre Finales de octubre Es preocupante Que no medie Es que El ayuntamiento Es el responsable De la ejecución Del presupuesto municipal Del pueblo Y él decide A quien concede Y no concede El dinero público La falta de transparencia En cualquier organismo En última instancia Es responsable Del concejal Y del alcalde Que es dinero público Que pagan todo el mundo Y ellos dicen También que No somos el 80 Ni el 75% Porque están Las acciones de vecinos La gente que participa En el paz a calle Vale Pero es que me han anunciado Ya tres fechas De las cinco fechas Que has anunciado Tres fechas Me dicen Cuando tengo que cantar yo Es que me afectan a mí No afectan a la gente Que va a pasar a calle Entonces Es que Pero vamos Volviendo a lo mismo Es que Alfonso Entonces está escudando En la FEPA Para hacer un programa Claro que él tenía pensado De antes Y eso está más que claro En la FEPA Un parashoque Claro Para el golpe Y después Cualquier alcierto Que haga Él va Se hace la foto Con la FEPA En la medalla De la cuerga También Y además Me consta que Él está A disgusto Con los palos Que le está dando Y también Debes ser consciente De que si está En un cargo público Pues esto Lleva a la opinión pública Y a lo que Puedes decir Pero eso va con el cargo Va al sueldo Y eso Las dos cosas Curiosamente Alfonso escribió En un popurri De una de sus agrupaciones Me engañaste Me dijiste Que todo cambiaría Que convertiría A este pueblo En otro Que podía Trabajar en mi tierra Otra vez Sin tener pie Emigrar Y volver a mis recuerdos Con palabras Traicioneras Me quisiste Convencer Ahora veo Que todo es mentira Solo busca Tu placer Te burlaste De todos Los que en ti Confiaron Rompiendo Promesas Que el pueblo Creyó Vengan Charla Reuniones Conducida Tu comodidad Preocupado De cuidar Tu propia imagen Sin darle importancia A un pueblo Le se merece Algo más Bueno Y llegaba A este punto Yo creo que Cualquiera que nos esté Escuchando Dirá Hay solución En el carnaval Hay esperanza En el carnaval Bueno Yo te voy a decir A nivel de mi agrupación Y a nivel como yo pienso A nosotros Nada nos va a robar El carnaval Y espero que A las demás agrupaciones Tampoco Y peña Porque Bueno Pondremos nuestros actos Aunque no participemos Con la FEPAN Ni aceptemos La fecha Que nos den Disponible Es que es una cosa Que tenemos que hablar Entre todos Y a ver Cuando podemos cantar Cuando no Donde Donde Claro Está claro Que yo creo Que no vamos A participar En los actos oficiales Por ejemplo Como el teatro Y demás Si la cosa sigue Como está Hasta ahora Si no se nos da voz Y sigue Como está ahora Pues habrá sitio Que es lo que nos cantaremos Pero que no se crea La gente Que no va a haber carnaval Que yo creo que carnaval Va a haber Sí o sí Hombre El carnaval No se va a perder Evidentemente No va a estar sujeto A la organización Ni ahora ni nunca En la calle De todo el mundo Y si no se hacen Los actos Digamos Oficiales O Que imponga la FEPA O el ayuntamiento En conjunto con la FEPA Pues Organizarán otro tipo De actos alternativos En otra parte O en el mismo sitio De otra forma En fin Es algo que todavía Está por definirse La FEPA Yo creo que también Puede ser Que cambie La deriva No lo parece Sinceramente Mi opinión es que No lo parece Y que eso no va a pasar Pero bueno Han estado haciendo Un trabajo Durante un año Que Más Democráticamente o menos Pero han estado Haciendo un trabajo Que está ahí Y yo creo que Podrían cambiar Dar un giro de timón Y Abrirse un poco más Y recuperarse De espíritu asambleario Pero yo Particularmente Mi opinión personal Es que yo creo que Eso no va a pasar Pero podría pasar Entonces tampoco Las puertas Nunca están cerradas Es difícil Pero Tiene que llegar Una solución Yo no sé cuándo La verdad Yo no sé cuándo Va a llegar eso Ni si va a ser pronto Si va a ser tarde Si va a ser antes De carnaval Si va a ser después De carnaval Pero yo sí Tengo esperanza Que esto se arregle De alguna manera Es muy difícil Es muy difícil Porque visto lo visto De lo que ha sucedido En los últimos dos años Vamos En los últimos dos carnavales En el último carnaval En el que se viene Pero Yo creo que Tenemos que Intentar Ser positivos Y Sobre todo eso Centrarnos en Que lo importante Es carnaval Que es lo que nos preocupa A todos Yo creo que Es importante también Entender que La FEPA Está haciendo un trabajo Está trabajando Además Mucho Está trabajando Y mucho Lo que pasa es que Creo que En una gran parte Del carnaval Pensamos que erróneamente Y aparte Le está haciendo un trabajo Al ayuntamiento Que si no lo hiciera No sé qué tendríamos De carnaval ahora mismo Más que erróneo Está trabajando Sin Sin opinión Sin consultar Claro Pero bueno Que el trabajo está Y hay que dejarlo De manifiesto Que los miembros De la FEPA Están haciendo un trabajo Y No se está de acuerdo En la forma Pero Esperanza hay Yo creo que Todavía Hasta que no se celebre El primer acto de carnaval Hay posibilidades De que De que se tienda puente Lo que hay que tener Predisposición Y además Espero que este podcast Este programa Que estamos hablando Lo pueda escuchar El alcalde Y lo escuche El ayuntamiento Y medir en esta situación Que para eso cobra Entonces Lo que hay que tener claro También es que esto No es una cabezonería De dos bandos Que la gente también Yo he escuchado por ahí Que hay dos bandos ahí Cada cabezona Es que no Hasta que ellos No hagan una asamblea general Como se hacía antes En la FEPA Y donde se hablen Estas cosas Y se pueda Llegar a una reconciliación O no Pues no hay otra Es que no hay Una democratización De las decisiones Claro Es que no hay No hay Otra vida Ningún futuro Si no se pasa por ahí Entonces La esperanza Claro Yo espero también Que haya Nadie quiere estar así Yo creo que nadie Quiere estar Hombre Esto está claro Que a quien menos le beneficia Es al carnaval Pero Que está claro Que yo comparto Lo que hemos dicho ¿No? De que el carnaval Fue la calle Y va a seguir siendo la calle Aparte Que no se le olvida nadie Que a veces Parece que A los poderes políticos Se les olvida El carnaval Es un ejercicio De libertad de expresión Que no se le olvida nadie Claro Tenemos que tenerlo Yo creo que Tenemos que tenerlo Todo el mundo en cuenta Yo creo que Esto ha quedado De puta madre Bueno Ya Yo lo veo bien Tiene un curso A la gente Que no es Fundamental Hombre Yo creo que sí Que sea la familia O que sea Hombre sí Lo que tenemos que hablar Es si vamos a hacer otra cosita Pero bueno Ya hablaremos Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Bueno Pues si es un día de esto Que vamos a roberos Nos traemos otro café Y se hablamos otro ratito Que feliz Que feliz Y se ocurre algún tema Aquí Y seguro que podamos tratar Pues Lo vamos viendo Chau Chau